Y quédate atento porque tú siempre has hablado de la esperanza. Fíjate que un amigo del programa siempre tuvo esperanza. Le trataron de una enfermedad terrible, de un cáncer durísimo. Le dijeron que iba a estar muerto en el día de hoy. Y no, hoy día lo vimos acá. Está fuerte, está grande, está grueso. Hoy día vamos a ser testigos de... Aquí está con nosotros, está feliz. Aquí está René Norbayán. ¿Cómo estás tú? ¡Mirá, compadre! ¿Qué gusto verlo así, ah? Por favor. ¿Es verdad, cabezón? ¿Qué se siente ahí? Un hombre que se aferró a la vida con una fe, con una voluntad. ¡Qué gusto estar aquí! Y con un... ¡Qué gusto tenerte aquí! Con un compadre yo diría que usted se aferró con una capacidad de interiorizarte en tu enfermedad y manejar tu cuerpo frente a la adversidad. ¿Ahí está la clave? Obvio que ahí está la clave. Yo decía descaeza, yo no me voy a entregar a esta enfermedad, pero hay que hacer hasta cosas... Rafita, Juan. Yo sé, yo sé. Porque tú la última vez que estuviste acá me dijiste yo volver a este programa sano. Sí. ¿Te acuerdas o no? Sí. Vamos a revisar ese momento, vamos a entender qué es lo que ha pasado en este último tiempo y vamos a conversar acá. ¿Te parece? Súper. Aquí está René O'Ryan. Desde el día uno yo dije, esto no me lo va a ganar y yo sé que ya no me la ganó. Estas fueron las palabras de René O'Ryan hace exactamente cinco meses, cuando con ojos esperanzados visitó nuestro programa. Aquel hombre de aspecto rudo, quien se ganó el cariño de Chile tras mostrar una faceta cariñosa y amable en un reality show en diciembre del 2016, fue diagnosticado de un difícil cáncer que vino a desordenar por completo su vida. Que el médico te lo dicen sin, sin nada que pueda alivianar el impacto que te digan, te quedan un año y día. Ramático y poco alentador escenario del que este reconocido personaje de la pantalla chica ha vencido al monstruo del cáncer. ¿Y aquí hacia dónde? Mira, allá va Jaime. Oh, ¿verdad? Doble de nuevo, mira, sube el rostro izquierdo. Sí, vamos. Estaba en la mejor etapa de su vida, regresando de un viaje de Europa junto a su familia, cuando aparecieron los primeros síntomas. Al comer carne, sentía cómo el alimento transitaba por el estómago, por lo que dejó la carne pensando que ese era el problema. Pero no. Al viajar a Perú, le pasó lo mismo con el arroz. Ahí supo que algo andaba mal. Esta sí que es la gran batalla y la está ganando, entonces para mí es totalmente admirable y sacarle el sombrero, porque muchas veces otra persona, un médico te puede decir, sabes que te quedan tres meses de vida y uno mismo como es creador de su realidad, si uno valida esa información, lo decreta y te fuiste. ¿Se derrumbó ante esta inesperada pesadilla? No. Muy por el contrario, su actitud, pararse frente a esta realidad de forma fuerte y convencido que daría la pelea, fue crucial desde el primer momento. Filosofía de vida que solo recalca la fortaleza y entereza de este hombre. Es que si no peleamos, es posible que ganemos. Hay que luchar, hay que ver toda la alternativa, hay que crear, inventar, buscar, analizar, pero jamás decir, me lo ganó. Entonces, desde el día uno yo dije, esto no me lo va a ganar y yo sé que ya no me la ganó. René siempre ha sido un guerrero, es admirable su actitud frente a la vida. Siempre nos decía en pelotón, aquí en las pruebas, en las competencias, aquí van a demostrar de qué están hechos. Y esta prueba tan espantosa, ¿no es cierto?, para algunos que le pone la vida, para otros las enfermedades son mensajeros. Yo creo que a él le ha hecho, si bien es terrible lo que ha tenido que pasar, él y su familia, pero por otro lado yo creo que le ha venido un crecimiento espiritual y si antes era fuerte, con esto está, pero mil veces más fuerte, mil veces más conectado con el yo interno, con su esencia. Yo nunca tuve ninguna duda de que él se iba a salvar, de que él le iba a ganar la batalla al cáncer. Siento que mi comandante, con tanto cariño como nosotros le decíamos, siempre ha sido un hombre que tiene un power mental, pero increíble. O sea, las cosas que nos contaba dentro de pelotón, como que no sé, de repente, una vez me acuerdo que me contó que se le había echado a perder como su, no sé cómo se llama esto, pero como su válvula, la mascarilla del buceo y él aguantó mucho rato hasta que llegó donde otro amigo para que le prestara un poco de oxígeno y un montón de historias que nos contó. Entonces, siempre tuve la certeza de que él iba a ganar esta lucha. Su entusiasmo era digno de admirar. No cualquiera da la lucha con un cáncer al esófago grado 4, pero no era solo eso. Mientras se intentaba reponer, le encontraron otro tumor, pero en el hígado, pesa todo, no bajaba los brazos. Y es que había alguien que le daba todo lo necesario para continuar, su pequeño hijo. Papá, te amo, mozo. Yo necesito ver crecer este cabrón, chico. Necesito ver que tenga una imagen de papá, de guerrero, de luchador, que sea un niño de principio, de valores. Y lo quiero es crecer. O sea, por supuesto, yo creo que todo padre le tiene mucho miedo a la muerte por eso. Porque uno quiere ver a su hijo hasta que ya sea viejito, no sé, poder ver que si tienen hijos o cómo van creciendo, cómo van en el colegio, vivir cada etapa con ellos. Así que yo creo que para toda la gente también que tiene cáncer o tiene alguna otra enfermedad, uno de los motores debe ser eso. Bueno, si es como me lo están diciendo, ¿qué querés que te diga? No encuentro más que palabras de gratitud a la vida. Porque una persona tan bella como Renor Ryan, tan ganador, tan luchador, no podía no dar la batalla a una enfermedad y a una instancia tal. No me sorprende, al contrario, no esperaba menos de él. Me encanta la noticia que ustedes me están dando, de verdad me pone muy feliz, muy feliz. Porque una de las personas que más amo en Chile y me emociona, me emociona saber que está mejor, de verdad que sí. Así que si él está mirando este video, quiero decirte Renor Ryan que te amo y que me alegro mucho que estés saliendo de esta por vos y por toda tu familia. Besos gigantes, te admiro profundamente. El apoyo de la familia ha sido fundamental. Recordemos que Ryan había resistido a la quimio y radioterapia, pero por su familia lo hizo. Sin embargo, contó que se sintió muy débil y la abandonó. Ahí le di la oportunidad a la radio, a la quimio, pero ahí también tuve las consecuencias. Fue la primera vez que estudié débil, me parecía un viejito, no tenía músculo, no tenía nada. Era puro vellejo. Fueron otros tratamientos claves para ir mejorando día a día como la dieta alcalina. Nace del momento que yo parto conociendo y entendiendo que es el cáncer. Ahí nace. Es decir, del momento que supe que requería de un ambiente idóneo para crecer, que era un ambiente ácido, ya tú tienes que entender que había que cambiar ese ambiente ácido para que no se sintiera cómodo. Eso es alcalinizando tu cuerpo. Para alcalinizar tu cuerpo hay que buscar qué cosas no lo acidifican. Entonces había que cortar las carnes, cortar los lácteos, cortar los carbohidratos o todo lo que viniera del trigo. Y ciertas verduras o ciertos alimentos o estiles como el café, las bebidas, acidifican el organismo. Entonces le estamos colocando a este animal un ambiente idóneo. Así ha superado el pronóstico de vida de no más de un año, como dijeron inicialmente los doctores. Otra vez conversando en un grupo me dijo, sí, pues yo ya no debería estar acá. Y está, y está mejor. Y uno ve en el chat que sube fotos y videos tirándose en paracaídas, lo que a él le gusta hacer, su pasión. Y eso es admirable, que nunca ha bajado los brazos. Y que efectivamente ha buscado, ha investigado, él es muy mateo. Porque no se dejó llevar por lo que decían otras personas, sino que dio la pelea, pero averiguando. Bien consciente, bien estudioso. Así que obviamente que las enfermedades también están acá. René sabía que el no realizarse un tratamiento convencional le traería detractores. Pero estaba convencido que su método le traería buenos resultados. Más la imperiosa necesidad de ver crecer a su hijo. Y aquí lo vemos, disfrutando de la vida de una de sus pasiones, junto a su esposa, volar. El comandante lo encuentro perraísimo. Es un seco que se tira en paracaídas, que hace un montón de cosas, que hace buceos. O sea, es un tipo súper aperrado, súper bacán. Así que me alegro mucho que haya vuelto con todas sus actividades, que pueda estar con su mujer disfrutando, que pueda estar con sus hijos. Instructor y buzo táctico, aventurero por esencia, por su formación, siempre ha decidido ir a la batalla. Y también siempre con la moral en alto, transformándose para muchos en ejemplo de lucha. Y constancia, a pesar de cualquier adversidad, por muy negativa que ésta sea. Maravilloso, maravilloso. Un aplauso, por la energía, por este gustador que tenemos acá. Y impresionante, porque de verdad que acá hay un secreto del milagro. Y hay un secreto que tratábamos de no interrumpirte mientras veíamos la nota, pero son tantas preguntas que uno tiene que hacerte, sobre todo de cómo uno se va reponiendo humanamente, así personalmente, desde diciembre del 2016 hasta ahora. ¿Cómo ha sido esa transición? Bueno, mucho antes. Mucho antes. Sí, debo aclarar algo, Caro y Rafa, Pame, y los que están mirando. Yo no sé si estoy sano. Es decir, la realidad es que yo diría he muerto en septiembre, cuando justo la época que vine acá. Y la fecha de término era diciembre. Es decir, yo no iba a pasar navidad. Pero, ¿a qué está? Te lo dijeron así. Sí. Me lo comentaste así. Y no uno, varios. No uno, varios. Voy a aprovechar de la confianza que tenemos. Porque una cosa es que yo encuentro, yo sé que tú no sabes si le ganaste definitivamente, pero que has dado una batalla extraordinaria. Y puedes mostrar tú mismo esa foto que yo te pedí que mostraras. Sí, obvio. Porque aquí está el cambio. René estaba así. Y vamos a ir justamente al teléfono de él. Entonces, René estaba así. Ah, bueno, aquí. Ahí, ahí. 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 Entonces, el cambio de vida es, yo no te veía desde el año pasado. Habíamos hablado, pero no te veía. Estás con otro color. Recuperaste tu espalda, tus brazos, tu musculatura. Y me dices que no estás haciendo pesas, que no estás volviendo al gimnasio todavía. Entonces, ¿qué hiciste? Bueno, creo que lo primero, y soy súper franco, es mi caso, es mi situación. Y lo voy a contar sin miedo, porque la verdad hay mucho tabú, hay muchos tips, que yo digo que quien sigue los tips se muere. No seguí las instrucciones o lo que la sociedad nos dice hay que hacer. Que te impone. Correcto. Yo no acepté por ningún motivo seguir con lo que me proponían que era vivir ocho meses con quimio. Claro. Claro. Simplemente dije, no me voy a envenenar, porque yo estudié, averigüé, investigué, y eso me va a llevar a que iba a morir en ocho meses, o diez meses, o a lo más un año. Esa es decisión valiente. No, no es valiente. Yo creo que cuando uno se instruye, cuando uno investiga, cuando uno encuentra... Empieza a hacer sentido todo. Todo te va dando sentido. Y ese sentido hoy día me tiene parado, porque el mes pasado murieron tres amigos míos. Y fueron los últimos de los diez en este año que han muerto. Y todos tienen el mismo factor común. Siguieron la medicina que todo el mundo dice, esa es la solución. Pero, René, hoy día a ti te hace sentido eso. Pero en un momento, cuando tú tienes un diagnóstico con un doctor, con especialistas, que te dicen, este es el camino, uno se entrega. Y aparte que te entregas porque dices, bueno, esta es la solución. Esta gente es experta, trabaja para esto, sabe mucho más que uno. Pero, claro... ¿Cómo hiciste ese cambio? Claro, mira, ninguno te dice, te vas a salvar. Te dice, vas a vivir esta cantidad de meses. Es como comprar tiempo. Entonces, cuando uno se pone a investigar, y lo pueden investigar todos ustedes, quien quiera, porque eso está, es cosa buscarlo. La quimioterapia lo que hace es detener que las células cancerígenas se estén reproduciendo. Se siguen reproduciendo, claro. Pero así como está matando esa célula, están matando todas las que están en tu cuerpo. Pero todas. Y para que lo entiendan, ¿qué va a generar esto? Es como hace dos veranos atrás, la CONAF, partieron los incendios, foco acá, foco acá, foco acá, foco acá, foco acá. Hicieron agua, colapsó, trajeron aviones de todos lados, de Rusia, de Alemania, de Brasil, de Estados Unidos. Y se quedan los incendios. Con el Elvis, con este, con el Elvis. Así es. Cuando uno lamentablemente acepta el seguir esa terapia, uno tiene que entender que el daño máximo lo va a llevar algo muy maravilloso que tiene el cuerpo humano, y es sistema inmunológico. Lo destruyen a tal punto que la gente se debilita, se le cae el pelo, se ponen flaquitos, tienen que andar con máscara, porque si no se enferman por una persona que tenía un resfriado. Y nadie entiende que el problema está que tu sistema inmunológico cae a puto. Se fue a cero. Se fue. Entonces yo dije... A ver, que yo puedo entender eso, y conozco situaciones de él, que me pasa hoy día cuando tú, con nuestra amiga Javiera, que hoy día de un cáncer tremendo, hoy día la vemos parada, y con una energía, porque también piensa muy parecida a ti, y también hizo las mismas y todo. Pero no todo el mundo tiene esa cabeza. Porque cuando tú te vas a enfrentar seguramente con el doctor que te diga, tienes cáncer, grado 4, tú me dijiste que es el más fuerte, tú tenés dos opciones, sobre todo cuando tenés hijo y familia. ¿Hago esto que me está recomendando el doctor, como decía, y tú que tienes más experiencia, o no? Y eso yo creo que todo depende de cada persona y de tu cabeza también. Sí, pero es que también hay que pensar que el depositar tu vida a una sola persona o a un solo tratamiento es estúpido, por decirlo de una forma. ¿Pero lo complementas? Totalmente. Mira, Carlos. Porque yo creo que se entienda que la gente que está en este momento en un proceso de cáncer, también es bueno que haga también el tratamiento que corresponde, para que no se piense que tiene que abandonarlo todo. Claro, porque hay quienes han seguido también el camino de Javiera, o el camino tuyo, y han fracasado. Aquí hay una mezcla de elementos y una capacidad personal de ir hasta el final con las decisiones que ha tomado, porque el camino que tomó René tampoco es fácil. Y persistir hasta el final, ahí está el valor. Yo no soy médico, no conozco detalles ni la tradicional, ni la lópatra, ni las alternativas. ¿Cuál es la mezcla perfecta? Lo voy a tratar de definir rápidamente. Yo dije, voy a hacer lo contrario a lo que me iba a hacer la gimna. Es decir, yo no quiero destruir mi sistema inmunológico. Yo quiero potenciar. Yo quiero potenciar mi sistema inmunológico. Él tiene que ser capaz de sanarme, por algo les llamaba la atención, como yo no estaba totalmente con metástasis en pulmones, huesos, cerebro, porque yo, en cierta forma, era sano, era deportista, y mi sistema inmunológico se estuvo defendiendo durante años de este tremendo cáncer que tenía acá. Entonces dije, vamos por este camino, potenciémoslo. Y segundo, cabeza. Es mucha cabeza. Pero cabeza, cabeza, levantarse todas las mañanas, mirarse al espejo y decir, esto no me la va a ganar, estoy sano, estoy bien. Porque me imagino que se convierte como en un mantra, ¿no? Mira... Perdona que te insistamos en los detalles, porque yo creo que los detalles son los que llaman la atención de tu recuperación. No, yo cuando entraba a algún tratamiento, porque sí me hice químio y sí me hice radio, yo entraba y entraba feliz, pero entraba focalizado que cuando iba a partir la radiación, yo me imaginaba una de las fotos muy fuerte, muy asquerosa del esófago, que me lo mostré con realidad. Y yo me imaginaba colores y yo me imaginaba como lo iban destruyendo. Y iba disfrutando como mi cuerpo lo iba destruyendo. Y todo lo externo también. Creo que el cuerpo es capaz y la mente de combatir cuando tú lo focalizas en eso. René entraba a esas químios de comando. Sí. Con su uniforme de comando. O sea, compadre, vamos a la guerra. Uniforme de comando y ahí, ¡pum! O sea, yo vi esas fotografías. Son muy personales, pero ibas de comando. Sí. Tú libraste una guerra contra el cáncer. Y creo que, Rafa, yo creo que todavía la sigo teniendo. Obvio. Porque no voy a quedar tranquilo hasta después de 5 o 10 años que me digan, ¿sabes que no tienes ninguna célula? Totalmente limpio, claro. Hoy día yo no lo puedo hacer. Sí, pero me lo voy a sacar mañana, pasado o la próxima vez. No lo he hecho por tiempo. Pero yo sé que tiene que haber un tiempo en que yo no me voy a relajar nunca más. Y hoy día me vivo preocupado en mi entorno, en mis amigos y en cientos de personas que me escriben, que llegan al contacto. Oye, mi prima, mi señora, que es la abuelita, que es mi mejor amigo. Y lo estoy atendiendo porque la verdad creo que el cáncer sí tiene cura. Pero nace de uno. ¿Y dónde está? En nutrir tu cuerpo. Ahí yo encontré la clave. Ahora explícate esa parte porque esa parte yo la encuentro muy interesante y tengo que decir que yo desde que te escuché y te vi en este programa cuando te entrevistó ahí personalmente el Rafa, a mí me hizo mucho sentido tu alimentación y me hizo mucho sentido de cómo elegir lo que uno consume y lo que decides, cómo alimentarte. ¿Tú cómo lo hiciste? ¿Empezaste a investigar? A ver. Te lo cuento porque yo siempre digo, hay un caballero ahí arriba que no quiere que yo me vaya todavía, quiere que ayude a otro. Y aquí viene lo bonito porque yo ya tenía sentido que tenía que comer orgánico. Lamentablemente nuestro organismo requiere de ciertos nutrientes, vitaminas, minerales, pero aunque yo lo coloque en esta mesa y diga, aquí está todo lo que yo necesito comer, mi sistema digestivo no va a ser capaz de absorber. Y de administrarlo, ¿no? No, porque una vez que ya entró tu sistema circulatorio va a ir a todo tu célula. Pero que a veces el transantiago del cuerpo, los que llevan los distintos elementos, a veces también están enfermos. Así es. Los que tienen que llevar los nutrientes. Entonces tú trabajaste todo eso. Entonces, pero ¿a dónde estuvo la clave? Y creo que hoy día mucha gente se está ayudando con esto porque ya hay harta gente que lo conoce. Me llega comida orgánica con nanotecnología. No de acá, de Alemania. Y digo, esto yo lo necesito. ¿Dónde está la grasa que yo lo consumo? En un vaso de agua en la mañana. Y en cinco minutos están mis células nutridas de todo lo que requerimos. Entonces me fue dando cada vez más sentido. Yo estaba muy callado porque estaba probando, estaba probando. Y cuando te das cuenta que van pasando los meses y no te enfermas, no te resfrías, no tienes gangos inflamados, no tienes dolores, estás energético. Me volvió algo que, aunque se puede ser cómico, había perdido el líbido. Claro. Volví a ser el mismo califo de siempre. Es una persona que te interrumpa justo en ese punto tan importante, me decimos. Eso quiere decir que está muy sano. Pero uno habla de comida orgánica, uno entiende comillas sin pesticidas, ojalá de origen de una semilla sin proceso químico o tocado. ¿Pero qué te refieres con nanotecnología? Bueno, los alemanes llevan años. De hecho, esta empresa lleva veintitantos años en el mercado mundial y no habían entrado a Latinoamérica. Y me llevo esos sobres, me llegan a mí, y lo parto probando, y parto viendo cambios, y parto viendo cosas muy fuertes en mí. Y partí a todos mis amigos, por favor, consuman esto, tomen esto, porque de verdad algo está cambiando. Con el tiempo fui entendiendo que del momento que las células sanas se nutren, todas en cadenas van funcionando bien. Por lo tanto, tus órganos van funcionando bien. Hay una sinergia. Y si tu cuerpo está funcionando nutridamente, tu sistema inmunológico está como avión. Claro, estamos de acuerdo. Y con eso, créeme que yo he funcionado. Pero no te llegan del cielo. Tú investigaste. Pero eso me llegó del cielo. Porque de verdad, yo no sabía que existía. Llegó a mi casa un amigo, me mostró esto, y dije, no, tarado, no te das cuenta, yo tengo cáncer, y eso yo lo necesito. Y me dice, ¿desde cuándo? Y ahí partí. Pero tú sabes que lo necesitabas porque ibas estudiando. Correcto. Porque te podría haber llegado. Si no estabas estudiado, lo hubieses descartado. Totalmente. Por eso que no es tan gratuito. Lo sé. Hay un proceso. Pero yo vuelvo a insistir. Hay un caballero ahí arriba que te coloca a las personas, te da la situación. Y de verdad, Rafa, ha ido pasando el tiempo y me voy dando cuenta de los cambios, no solamente en mí, en otros. Claro. Porque... Perdón que exista. Nanotecnología, ¿qué? ¿Viene con una nanocélula que hace que se ordenen tu otra célula? No. ¿A qué terreno? ¿A qué un chip? ¿Un cable? No te juro que no lo voy a entender. La nanotecnología la patentaron los alemanes. Y esto nace yo desde hace mucho tiempo que sabía que se dieron cuenta que una planta en la Amazonas pasaba temporal en lo que fuera y estaba limpia. Llegaba a todas las plantas, se llenaban de polvo, llovía y era la misma que quedaba limpia con el agua. Entonces, fueron a investigar qué tenía esa planta. Y ahí llegaron a la nanotecnología. Los alemanes que son tontos lo partieron aplicando en equipamiento de las fuerzas especiales, las fuerzas armadas, después se fueron a la construcción, llegaron a la medicina y ahora a la alimentación. que hacen que reducen a tal punto ese nutriente, esa vitamina, que pasa inmediatamente por el agua a tu sistema circulatorio. ¿Sin proceso? Nada, cinco minutos. ¿Pero es una pastilla la que tomas? No, son polvos. Son polvos, son todos polvos. No hay ni un químico. Pero si uno comes la letruga verde ahí. También, también, también. ¿Te comes esto como un batido? Sí. ¿Es un batido? Pero no es un batido, es agua, en el agua. Son unos polvitos en el agua. Te lo juro que uno no lo cree, pero cuando tú vas viendo que partieron durmiendo mejor... ¿Y esto por qué no son a tus amigos que lamentablemente murieron? Que lamentablemente también lo consumieron. Y estuvieron parados, vivieron más tiempo, pero cuando tú tienes un cáncer que ya tienes un tercio del hígado, cuando está en la próstata, está en los pulmones, está en los huesos, es una pelea muy grande. Y lamentablemente todos ellos seguían con las quimio. O habían terminado las quimio recién. Y quieras o no quieras, la quimio está circulando meses y meses y estás ahí flaqueando tu sistema inmunológico. Yo digo, es la única diferencia que tengo entre ellos, todos enterrados, y yo que sigo parado. Y los cuerpos reaccionan diferente también. René, te conozco lo generoso que eres. En ese sentido, voy a insistir en que nos cuentes el detalle de tu alimentación, que lo entendamos en fácil. Porque tú que lo has asimilado, para ti es muy simple. Tú me lo has contado varias veces y yo todavía no termino de entender dónde están los cambios claves, cuáles son los alimentos específicos o los superalimentos asociados a la nanotecnología. Te lo voy a contar. Te lo voy a contar porque, la verdad, hoy día mucha gente me escribe, mucha gente ayudo, mucha gente la motivo, porque parte por la actitud. De verdad, hay mucha gente que el miedo las fierra, las paraliza y se mueren. Y me da una impotencia porque digo, no, lucha, pero acá, consciente, pregunta por qué. Mucha gente me dice, si consumo calanchoe, yo dejé el calanchoe al mes. Next. Ceolita, a los tres meses, next, porque no veía resultados. Entonces, hoy día, tengo super claro que la solución está en la nutrición. ¿Cómo se llaman estos productos? Feedline. Están entrando a Chile recién, yo creo que en abril ya va a estar esta empresa alemana, en el primer país en Latinoamérica, tiene de todo y para todo. Es decir, hoy día, Renesito, que ustedes lo conocen, es una máquina. Él tiene sus propios productos. Entonces, yo le doy en la mañana, me dice, papá, mi remedio, yo le doy su juguito, se lo toma y me da lo mismo lo que coma después. El cabro chico está nutrido, está sanito. Es una musculatura maravillosa, inteligente, rápida. Entonces, cuando tú ves que esto no solamente para una persona que está enferma, para una persona que también está sana, para el embarazado, para el gordo, para... Es nutrir el cuerpo. Ya, y tú te das cuenta, bueno, te encuentras con esta nanotecnología, te das cuenta que ahí están los nutrientes, entonces, ¿cómo lo suministraste en los peores momentos de la enfermedad? ¿Y cómo lo sigues haciendo hoy día? Es que en el peor momento de mi enfermedad yo no conocía esto. De hecho, estuve mal. Yo consumía un litro de veneno en 15 horas. Sí, pero a ti... ¿Es en el momento que tú decías dejar...? No, no, veneno, veneno era alimento, el alimento que me metía por la guata. Dejar el tratamiento tradicional. Y ahí estabas mal y te llega la nanotecnología. ¿Y cómo empiezas? ¿Y cuáles son los pasos? Porque son muchos los pasos que hiciste. Aquí solamente no es nanotecnología, hay más. Tú dijiste que el primer alimento está acá. ¿O no? Sí. La primera fuente de energía, la fe, la esperanza y la actitud, acá. ¿Así? Eso lo lograste con una meditación, con la preparación que tuviste como militar, cómo eres tú, cómo te formó tu familia, dónde está el secreto de tener una mente que no afloja. Primero yo se lo digo a la gente, no vivan de tips. Se van a morir. Decir, no, no consuman esto porque Juanito Pérez lo consumió. Mucha gente me pregunta si consumo el veneno del escorpión. Le digo, no, no lo consumo. Jamás lo he tocado. Pero sé que muchos consumen uno que dice ser veneno y no es veneno. Entonces hay gente que está consumiendo, gastando dinero en algo que no las va a ayudar en nada. Pero tú dejaste de comer carne, tomaste, que no entiendo. Para entender los tips y ordenar, la pregunta que te hace Rafa, porque claramente nosotros te vamos a desordenar porque son muchas las preguntas, porque hay mucha duda. Pero tips, y el tips quizás más importante que yo te he escuchado decir todo el rato, tú empezaste a ser consciente de lo que te hacía bien y lo que te hacía mal. Empezaste a escuchar tu cuerpo. Correcto. Y ahí fuiste descartando. Así es. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Dijiste, bueno, veneno alacrán, no me tinca. El, el, esta planta. El calanchó. El calanchó, no, no pasó. Y ahí empezaste ese proceso, ¿no? Pero cada proceso fue estudiándolo. Es decir, yo no dije, a ver, ¿cómo me sentí? A ver, ¿qué es lo que es esto? ¿En qué me podría potenciar? ¿Por qué? ¿Qué trae? ¿Qué tiene que pueda combatir el cáncer? Entonces, hoy día, que entendí mi cuerpo, que me informé bien, yo dije, esto no sirve, esto tampoco, esto para allá. Entonces, fui entendiendo que primero, hay que comer orgánico. Número uno, no meterle químico. Segundo, si tiene la no tecnología, él descueve, porque estoy nutriendo mi cuerpo. Y después me fui a atacar las células. Y eso es con una segunda dieta, o alimentación. ¿Y eso de qué consta, por ejemplo? Simplemente de envenenar las células. ¿Cómo? ¿Cómo envenenas tú las células? Las células, para información de todo el mundo, y es algo que a mí me llama la atención cuando los médicos, tú le dices, ¿qué como? Ah, coma lo que quiera. No. Hay un alimento fundamental de las células calcílicas que se llama glucosa. Si tú le das glucosa, ella se va a alimentar 10 veces más rápido de la glucosa que de una célula sana. Por otro lado, crece 100 veces más rápido si le das glucosa que de una célula sana. Por eso avanza tan rápido. O sea, tú eliminaste el azúcar. La corté. Chao. Pero no solamente el azúcar. Si una persona tiene cáncer, tiene que impedir que esas células se alimenten. Para eso tú tienes que cortar de raíz cualquier ingesta de glucosa. Y la glucosa la va a cortar en la azúcar refinada, en los alimentos procesados, en las frutas, que es fructuosa, y en los carbohidratos. Entonces uno tiene que decir ya, saco todo esto para el lado, no lo alimento. Se va a desnutrir. Pero necesito matarlo. Y eso se logra con la segunda fórmula de adquirir la energía. El cuerpo tiene la glucosa o las grasas. Cuando tú le quitas la glucosa, la célula le queda solamente ir a buscar a la grasa. Cuando vas a buscar a la grasa se llama cetosis. Tu cuerpo entra en cetosis. Eso significa que estás buscando los cuerpos cetónicos. Cuando la célula sana lo toma, saca la energía. Cuando la célula cancerígena la toma, se envenena. Porque solamente asimila la glucosa. ¿Pero quiere decir que comiste más grasa entonces? ¿Aumentaste tu ingesta de grasa? De hecho, estoy gordito. No, no está nada de gordura. Pero entonces, espérate, bajas todo el azúcar, comes grasa. Sí. ¿Qué tipo de grasa? Sanas. No saturadas. ¿Cuáles son las sanas? Porque uno de todos cree que es que... Ahí van a entrar las patas, aceite de oliva, los frutos secos, el omega 3 que está en los pescados, las carnes. Aquí hay una contradicción, pero hay que entender. Una cosa es pensar en el entorno alcalino, que hay que correr la carne, pero otra la está, yo quiero atacarlo a ello. Ahí le tengo que tener que correr. Hay que darle. Hay que darle. Por eso, en cierta forma, mucha gente sigue la famosa dieta de grasa para bajar de peso. Sí. Porque estás consumiendo la grasa de tu cuerpo. Pero sin azúcar. Por eso. Y bajar la glucosa y llegar a la grasa. Correcto. Pedro Gregg en un momento lo explicó súper bien. Pero tú hablas también de una dieta alcalina. Sí. Que esto no tiene nada que ver con la dieta alcalina. Nada que ver. Cuéntanos un poquito de la dieta alcalina, porque de hecho nos tienen vuelto locos acá y nos comenta Carmen Gloria, de que la gente en Twitter pregunta mucho sobre la dieta alcalina que tú has hablado tanto. Bueno, esa dieta... Bueno, hay que entender que yo fui, seguí estudiando y no me quedé solamente con la dieta alcalina. La dieta alcalina, que en este caso yo lo que consumo es la comida orgánica con nanotecnología, me cambia el pH pero así. De ácido alcalino, en minuto. Pero ya no me interesa tanto el entorno de la célula. Es decir, que esté incómoda en un medio no ácido. Hoy día me preocupo más de que la célula cancerígena está incómoda. Se está intoxicando, se está envenenando porque no le doy su comida y le doy otro alimento que le cae mal. Se muere. Tú dejaste de alimentar el cáncer. Correcto. Pero lo más importante, yo nutrí mi cuerpo. Porque esta comida con nanotecnología, yo sé que en cinco minutos estoy nutrido. Pero ¿a qué te refieres tú con dieta alcalina? ¿A qué te refieres tú con acidificar el cuerpo o neutralizarlo? ¿Qué podemos decir desde? Una cosa es la acidosis molecular o acidosis metabólica, que es el entorno. Y otra cosa es ir al... Ya, pero todavía estamos siendo muy técnicos. ¿Qué significa que mi cuerpo esté ácido? Tu cuerpo significa que has consumido alimentos que van a hacer que tu pH pase de 7 hacia abajo. Si es ácido, le estás dando el medio para bacterias, bichos, lo que sea, y hasta el cáncer. Cuando uno trabaja o tiene un cuerpo sano, uno debe ser alcalino. 80% alcalino, 20% ácido. ¿Ácido por qué? Porque nuestro estómago tiene que ser ácido y nuestro sistema reproductor tiene que ser ácido. Está más que claro por qué. El resto debiese ser alcalino, agua. Pero cuando tú te levantas en la mañana, ¿qué tomabas de desayuno, qué comías, qué almorzabas? Lo primero que hago, me tomo de producto en ayuno. ¿Ya? Pero cuando no tenía esos productos en ayuno. En mi alimentar, lo más sanito, digamos, entre comillas, que era nada de leche, nada de café, tecito, un té verde, nada de lácteo, nada de lácteo. Hoy en día no. Hoy en día yo me consumo estos productos, pero 20 minutos y parto. Huevo con tocino, palta, café con crema, como las que me tomé acá. Ya. Y la lactosa ahí, ¿cómo la eliminas con la crema? Porque, volvemos a lo mismo. ¿Me preocupo del entorno o me preocupo de las células? Claro, hay sedes en ciertas cosas. Correcto. Y después de 17 de hambre. De cierta forma se van a contradecir. Pero yo, aquí me preocupa hoy día más que las células no estén viviendo. O creciendo. Debe ser esclavizante. Ay, sí. No, no, Rafa. Debe ser. O sea, yo compare una cuchara de esto, una cuchara de esto. Debe ser una locura. No, no. No, yo hoy día estoy tan relajado de repente. Y me pienso, ay, me estoy comiendo carne, sí. Hoy estoy comiendo, sí. Pero fíjate que no estoy comiendo azúcar. Eso sí que no. O sea, ¿sabes qué alimento? Y al final te compras. ¿La bolsa de cuando almorzamos? ¿Pusaste de todo? Sí. ¿Y ya estaba ahí con la nanotecnología? Perdón. ¿Pan? Sí, ya estaba con la nanotecnología. O sea, ¿no estabas pendiente de, uy, esto no me va a hacer mal? No. Pero eso quiere decir pan, pasta, arroces. Sí. Todo eso fuera. Fuera. O sea, ¿comita italiana? ¿Fruta? No. Casi nada. O sea, hoy día consumo fruta porque... Pero ese día te saliste un poquito. Sí. ¿Ya? Es que, Rafa, la verdad creo que mi cuerpo me avisa cuando yo estoy mal. Yo no tengo puntadas, no tengo dolores, no estoy decaído, no sufro de fiebre. Cuando mi cuerpo me diga, uy, tengo una puntada acá, nuevamente al combate. Oye, René. Fuo batería. O sea, si lo que hoy día a mí me, te lo juro que me tiene mal, es ver que gente se muere porque no se informa. Pero... Me deja muy mal. Por eso mucha gente me dice, puede hablar con esta señora, le digo, mira, chateemos todo lo que dirá, pero no me hagas hablar porque me involucro sentimentalmente con esa persona que escuché. O sea, le puedo responder todas las preguntas, interrogantes que tiene, pero... Correcto. O cuando hago, he tenido la oportunidad de estar con 50 personas con cáncer, es diferente, porque no estoy individualizado a uno. Veo 50 personas enfermas y les digo, señores, entiendan el cáncer. Pero, ¿tú crees que esto tiene que ver también con cada organismo? Porque quizás, como tú mismo lo decías, tus amigos que lamentablemente partieron y compartieron, igual que tú, el cáncer. Pero, ojo, ojo, Carola, todos ellos tuvieron años con quimio. O sea, la pelearon más quimio. O sea, tú estás en contra de eso definitivamente. Estoy totalmente en desacuerdo. ¿Qué te dicen los doctores? ¿Qué me van a decir? No te he equivocado. Me ven y no creen lo que están viendo. Pero ellos hicieron, cuando tú llegaste a hacer tus 5 quimio, me dijiste. Sí. Después de eso, ¿tú viste contacto con el doctor? Sí. Y tú, hoy día, con tu examen, ¿qué le decís? Mira, este es mi hígado, este es mi otro hígado. Es que la verdad que si yo se los muestro, no tienen palabras. Y para muchos yo soy un milagro. Y yo sé que ha estado Dios, porque a todo esto, muchas personas, se lo agradezco. Me la encuentro en la calle y rezan por mí, y están siempre orando por mí. Y se lo agradezco porque sé que hay alguien superior que me está ayudando a estar así, bien. Pero hay que entender todo esto. Aquí, mira, no es solamente la alimentación, no es solamente la cabeza. Es el entorno que tiene que ser saludable. Tiene que haber alegría, tiene que haber felicidad. Por eso yo salto en tanda, porque es lo que me apasiona, estoy contento, estoy motivado. Créeme que si uno se bajonea, uno se amarga, tu sistema inmunológico es chao. O sea, tenemos la cabeza, tenemos la alimentación. Tenemos algo que es inexplicable, que es sobrenatural. Tú hablas de Dios, y que también hace su trabajo. La buena energía, el resto es clave. Y en el núcleo familiar, aún más. Mantener un ambiente positivo. Rafita, mira, es muy difícil pedirle a una persona de tu entorno que esté positiva cuando ve que tú estás sufriendo o tienes una enfermedad. Te dicen, te quedan tantos meses de día. Pero qué lindo es ver que cuando hay cariño, no hay rollo, no hay pelea, tratas de dejar de lado todo lo que te puede afectar emocionalmente. Y tu mujer de la noche a la mañana, que no dormía nada, hoy día ronca. Duerme feliz. Se olvidó que estaba al lado mío. Cuando tú ves eso es porque ya hay una tranquilidad, hay cariño, hay piel. Porque tú dices, estoy de vuelta. Estoy de vuelta porque estoy haciendo las cosas correctamente. Estoy de vuelta a la tranquilidad en mi casa. Nadie me vendió una pomada. Yo la fui entendiendo de a poquitito y hoy día quiero traspasar la malla porque todos los días más y más gente se enferma. Y lo peor de todo es que uno ve niños. Y tú dices, ¿por qué tantos niños enfermos? Y muy chicos. Que ellos no están contaminados. A la larga sí están contaminados. Sus madres y todo, y el sistema. Porque es como una atrofia, es una atrofia celular. Al final, tú dirías, ¿qué justificación le das al cáncer? ¿Por qué crees que, por ejemplo, a ti te dio cáncer? Porque yo, como cualquier ser normal, también tengo penas. He pasado por penas. Y esas penas yo creo que no las superé, no las limpié. Y me había afectado en algún momento. Hizo actir mi sistema inmunológico. En ese momento encontró el cáncer que ahí tenía su ambiente. Nadie lo atacó porque tu cuerpo está constantemente matando células cancerígenas o células muertas. Y se dijo, aquí estoy, estoy cómodo. Se empezó a acomodar. Este me da mucha azúcar. Este come con todo lo que a mí me alacíe. Se instaló y no salió. Pero es un gatillante que nos pasa individualmente. Pero créeme que la parte emocional es clave en todo esto. Es muy, muy importante. De ahí, no hacen mucho. Hay gente que puede estar muy sana, pasó una pena y de la noche a la mañana se fue. Claro. ¿Por qué no te sacaste el catete? Si sabías que el cáncer... ¿Por qué no me lo sacaba? Pregunta. Me he gastado, no te imaginas cuántos millones está enfermera. Entonces hoy día, para que me saquen esto, es un gasto creo que no tan importante. Prefiero gastarlo en buenas cosas que me nutran, en buenas cosas que me potencian mi sistema inmunológico. Pero ya está en todo avisado que me lo quiero sacar lo antes posible. Y por otro lado, porque como estoy haciendo mi stand-in y todo eso, molesta acá. Entonces no quiero que haya nada que me impide sacar. Pero ¿no hay nada psicológico también en dejarlo aquí todavía? No, si lo quiero sacar... ¿No hay una prensión? No, 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 lo quiero sacar hace rato. Ay, ya te incomoda, te molesta. A ver chiquilla, René se sacó... Créeme. Se sacó algo que era peor. Que se alimentaba, lo alimentaban, vi una sonda y estaba desesperado. Dijo, sáquenme esta cuestión. Y lo de medicina le dijo, pero usted se me había cortado antes de lo que yo le dije. Y este fue y se la sacó igual. ¿Estoy mintiendo? Así es. Yo tenía que haber estado cinco meses con ese catéter. Se lo sacó igual. Y lo tuve tres semanas. Es que chao, yo me la arreglo y yo me alimentaré. Es bien racional la decisión. Volviendo un poquito a esta dieta, alcalancho, a esta otra que comentaste tú, que es como un mineral que está, de hecho, en el norte de nuestro país, la ceolita, que está como súper de moda, de hecho, no solamente en Chile, sino en varias partes más. Tú dices, alcalinizo mi organismo. Hay mucha gente que en la mañana, por ejemplo, en tu ayunas, se toma una cucharada de bicarbonato con limón, porque dicen, eso me ayuda para mantener el pH neutro. ¿Cuáles datos darías, por ejemplo, para que la gente encuentre ese pH neutro y alcalinice parte de su cuerpo? La verdad, Caro, que yo creo que todo lo que te pueda cambiar el pH, hágalo. Todo suma. Siempre he dicho, todo suma. Sea el bicarbonato con la cantidad de limón, con agüita purificada o de 10 más. Hay máquinas o accesorios que te alcalinizan el agua. Vuelvo a decirte, todo ayuda. Lo que uno tiene que tener claro, que te acidifica el organismo. Eso es más importante. Ahí está. Azúcar. El pate acidifica el azúcar, el café, los lácteos. Pero nuevamente estamos hablando, o es una persona sana que se quiere cuidar, o es una persona enferma que tiene que atacar. Entonces, son muy diferentes. Son diferentes. Diferentes. Pero si no hubieras que prevenir, por ejemplo, hoy día, fueras una persona totalmente sana, que no hubiese vivido esto. ¿Cómo lo prevenirías? Si tú me preguntas qué es lo que hoy día yo aconsejo, señores, nutras en cocomía orgánica con nanotecnología. Pero es cara. No. Pero yo soy... A mí me sale 3.840 pesos nutrirme las 24 horas al día. Eso me cuesta. Diario. No es caro. René, yo soy... Un desayuno te sale tieluca. Yo soy uno de los miles de chilenos que están viendo tus declaraciones. Además, te conozco y te escucho. Que tú dices, no coma pan, como pan. No tome café, toma. No tome lácteos. Y él dice que toma café. No vaya al azúcar, le pongo al azúcar. Ay, yo como tonto. Tráeme otro post. Carne. Vamos a la carne. Vamos a la salita. Vamos a los tallos. O sea, hago todo mal, compadre. ¿Qué hago? Quédate. Quédate. Es que yo encuentro que me estoy queriendo mucho cuando me golpeé. No, no, no. Está bien. Pero a ver, te oye también. Estaba con una amiga ex de este canal. ¿Quién? En su casa. La que me engló a arroyo. Estaba en su casa. Ah, le mandamos a un buen salatón. Y estamos un tremendo grupo con su equipo. Y obviamente con Bernardo nunca me vas a comer carne. No, no vas a comer carne. Siempre vas a comer carne. Y comí carne. Claro. Un día. Pero con grasa, sin grasa. Con grasa, con todo. Pero ¿sabes qué? El quédate es súper importante. Porque en el quédate, a mí la otra vez una persona me dijo, la inteligencia de las personas se mide y se muestra con el cuidado de esta persona. Y de hecho tenemos mucha gente que está escribiendo en nuestro Twitter porque está muy interesado. Y tenemos acá nuestra súper mega pantalla porque puedes ver acá. Ay, qué maravilloso. A ver si aparece. Ahí está. De hecho, Patricia Grumi dice, por favor, que repita el nombre de lo que consume y dónde se consigue. Hashtag la mañana que ustedes nos pueden hacer sus consultas. No trajiste la medida para hacer negocio. Perdona que seamos repetitivos, pero vamos a preguntarte qué consume, cómo lo consume y lo más importante, dónde lo consigue. A la vuelta estamos a comercial. Espérenos que volvemos aquí con el grupo.